bueno vamos a empezar voy a estar usando este de MAC es en crema, es en tono doradito se llama Let Me Pop entonces voy a tomar con mi dedo me lo voy a aplicar en mi párpado móvil de esta forma así y después de esto bueno voy a tomar mi brochita así como gordita y voy a tomar una sombrita de Jordana, perdón es un como tierrita, es una sombra tierrita super mate, vamos a tomar poquito nada más, quitamos exceso y nos lo vamos a aplicar aquí en esta parte nada más aquí para hacer difuminar poquito eso que nos aplicamos cualquier cosita aplicamos otra vez y no lo volvemos a dar una pasada y con mi otra brochita este es el 219 de MAC y voy a tomar y lo voy a aplicar abajo en las pestañas nada más pegadito listo y voy a delinear mi ojo con este de Black Radiance es este delineador líquido voy a tomar y voy a delinear el delineado no lo voy a hacer tan grueso esta vez entonces así un delineado básico y ya nada más le saco poquito la colita y la regreso ahí está dejamos que se seque un poco me ha gustado este delineador porque te deja el delineado como mate no te deja brillosito y está muy padre esta es la primera vez que estoy usando este de Black Radiance alguien mal ha usado díganme está súper padre este me ha gustado bastante bueno dejamos que seque un poco mientras que eso sucede vamos a aplicarnos el rímel voy a estar usando este de Day Real de Benefit es mi favorito del momento vamos a aplicarnos el rímel en las pestañas de arriba y abajo ok y en las de abajo también bueno como les decía voy a tomar este delineadorcito como este blanquito es de Oriflame el tono es así más o menos bueno no es blanco blanco es como un eh salmoncito o algo así vamos a delinear el lagrimal este lo veo aquí mejor y está bueno y aquí hicimos eso nuestros ojos están prácticamente listos entonces voy a aplicarme maquillaje en el rostro voy a quitar el zoom ahí está déjenme ahí está muevo y voy a estar usando mi brocha ya me apliqué mi hidratante voy a estar usando esta brocha de Sonia Caccio y voy a utilizar mi maquillaje favorito True Match para hacerme este maquillaje voy a usar este entonces aplicármelo de esta forma y vamos a empezar a esparcir el maquillaje bien hasta acá pegadito las orejas tienen que estar brillando de un lado con la parte del cuello recuerden que tiene que estar parejito el maquillaje o sea del cuello y el rostro entonces tengan cuidado con esto y lo de acá también difumino como ya les había comentado estas brochas las súper recomiendo está padrísima muy fácil de utilizar las encuentran en Target vienen en en juego no las pueden encontrar así individual pero igual les conviene comprar el el este el jueguito completo creo que vienen como 6 si no me equivoco pero está muy padre bueno y aquí hicimos esto voy a aplicarme un correctorcito de Oriflame au voy a dejarle el pelo es este tono de aquí voy a aplicar con el lado en el otro lado ay este de Oriflame si que me tapa me tapa muy bien es todo lo que voy a usar es todo lo que voy a usar y ya nada más difumino con mi dedo el otro o saben que se me olvidó ponerme mi manchita esta de aquí y en esta no sé por qué tengo esta mancha pero bueno difumino difumino así como les digo bueno ya hicimos esto tapo mi maquillaje porque siento que se me va a caer y voy a hacer un cochinero ahí está y ya nada más doy una pasadita aquí para fijar bien bueno voy a tomar este un pulvito que sea así para fijarme el maquillaje oh no no es este no lo dejé oh va a estar acá este de Mary Kay que es el polvo traslúcido voy a tomar esta brocha de MAC esta es la 1.87 voy a tomar poquito poquito de exceso y nada más lo paso por aquí para fijarme mi correctado y mi maquillaje ven como no me lo estoy llevando o sea me lo estoy aplicando así despacio para que fije bien no estoy aplicando lo menos así entonces sí para que fije bien esto la nariz ya un poquito por acá y listo guardo esto y ahora sí viene la parte padrísima de este maquillaje porque voy a estar usando este de de Milani Stantastic Face and Body Baked Bronzer luce así padrísimo déjenme lo abro para mostrarles el como luce vean nomás oh es muy dura esto déjenme lo aplico de una vez aquí porque no me gusta desperdiciar nada y ahorita difumino ok no se sostén que me lo voy a dejar así y voy a tomar mi brochita que voy a usar voy a utilizar para aplicarme este bueno ese dorcito que es de Milani me lo compré en Walmart es fabuloso y me lo voy a aplicar en esas áreas que quiero iluminar o que quiero resaltar por ejemplo aquí ay como hace ruido mi pulsera es esta esta no y es enfadoso traer esto hace mucho ruido pero me gusta pero no quiero que se me enfaden por el ruido porque a mi ya me como que bueno ahí están las áreas quiero quiero el corazoncito del labio quiero iluminar bueno después de esto nada más me aplico un ruborcito este MAC es es bronceadorcito y rubor también pero voy a estar usando nada más el rubor porque el bronceador pues ya estoy usando el de Milani voy a aplicarme así suavecito del otro lado ahí está y si creen que quedó así como que o de hecho si creen que quedó así como ay es que es que te quedó muy subido algo y ya nada más le doy otra pasadita como para iluminar más así para darle un toque que de hecho a mi me gusta quedar así como no brillo es que no es brillosa de que me gusta que se me vea así como más marcado voy a aplicar un poquito aquí y ya sería nada más en estos huesitos aquí para que resalten ven como se ve ahí el brillito de la nariz también oh me encanta como se mira y este que les iba a decir y voy a estar utilizando de de en los labios voy a utilizar este de Mary Kay que se llama Caramel Kiss si notan como que estoy usando los mismos tonos en todo mi rostro este me encanta también y es bronceadoncito así bonito es un lip gloss y voy a estar usando este high gloss ultra brilliance de Stilaura casi no lo saco de este porque este para este look si pero es muy el lip gloss es muy como que bien palagosito pero para este look si me gustó y este es el look terminado y nada más déjenme le doy una emparejada aquí y unos retoques unos retoques de sombrita de la que les enseñé de Jordana y este es el look terminado espero que les haya gustado a mi me encantó porque son tonos así bien broncecitos muy bonitos y con este pueden hacer maravillas está hermoso el tono de hecho bueno si es como no tiene nombre pero lo que me gusta es que tiene espejo aquí entonces este era el look que les tenía preparado espero que les haya gustado muchísimo y también los labios así como diferentes porque siempre traigo labial pero dije bueno ahora como es todo broncecito se me atojo ponerme un lip gloss y este está súper bonito y así como quedan los labios lo pueden utilizar ok entonces también quiero mandar saludos saludos time quiero mandar saludos déjenme mover mi cámara quiero mandar saludos a Blanca Soshite Kat hasta Nueva York un besote hasta Nueva York yo ya fui a Nueva York y estoy está hermoso Nueva York podría regresar otra vez y a Natalia Gómez no me dijiste donde eras pero igual te mando un besote Natalia espero que estés muy bien y que sigan participando porque estos nombres los agarré de este del sorteo espero que sigan participando porque ya se va a terminar el día 27 de no sé que tengo mi garanta el 27 de este mes entonces que es el día sábado déjenme quito el baipín porque traía el baipín para que no me estorbaran el maquillarme pero bueno ya estoy ya estoy para irme yo al mar a la playa a lo que sea les voy a enseñar mi outfit súper rápido espero que se pueda ver aquí déjenme quito mi banco bueno es este shorts que traigo es de los que les enseñé en el haul es mi shorts favorito muy hermoso ay todo digo mi favorito no se crean no me crean siempre y la blusa esta que es de Goodwill y ya nada más me la pongo así y ya y mi pelo pues ya saben no me hice nada ahora nomás me lo cepillé y este collercito es de Charlotte Ruskra y es todo lo que traigo estos aletes son de estos aletes me los regaló una amiga entonces y mi pelo pues greñuda y me hice nada el cabello bueno este video creo que se me está haciendo larguísimo y pues ya de una vez a cotorrear verdad ya que espero que les gusten los videos y bueno ahora si me despido voy a tomarme un té o algo porque mi garganta está como que no coopera y bueno espero que les haya gustado este look y si lo hacen por favor mándenme fotos ya saben mi facebook si cual tienen alguna duda de los productos que mostré ustedes pregúntenme y yo les respondo rápidamente como se pueden dar cuenta me gusta responder así que ustedes no duden en preguntarme y pues nos estamos viendo en el siguiente video que será el día martes y bueno que tengan un hermoso fin de semana bye bye y y y y y ¡Gracias!